Muchas gracias a todos los que siguen en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Fausto Mata dio a conocer los resultados de los estudios médicos a los que fue sometido tras estar padeciendo durante dos meses una serie de temblores que incluso le han llevado de emergencia al hospital. Según reveló el actor y humorista, el mayor padecimiento que tiene es la depresión, también colesterol alto, problemas de tiroides y sinusitis crónica. Sufro de colesterol, a pesar de no tener un cuerpo ancho, tengo una sinusitis prácticamente crónica que se puede manejar mediante una operacioncita un poco invasiva y la vamos a hacer gracias a Dios, dijo a través de un video colgado en su cuenta de Instagram. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.